Por eso hoy, aquí en Rosario, quiero invitarlos a repetir una vez más este gesto de compromiso con nuestra libertad, que es jurar por la bandera argentina, como nuestros próceres nos enseñaron. Yo sueño con un mundo en el que la bandera argentina flamee alto en el cielo, orgullosa entre las naciones más prósperas de la tierra, que volvamos a ocupar el rol que alguna vez supimos conseguir y que escribamos un nuevo capítulo en la historia del progreso argentino. Para poder alcanzar ese sueño, el sueño de una Argentina próspera y libre, es fundamental que todos aquellos que compartimos la causa de la libertad, que todos aquellos que entendemos que la Argentina tiene que volver a abrazar las ideas que nos hicieron grandes, depongamos las antiojeras partidarias, nos desprendamos de nuestros intereses particulares y trabajemos juntos para establecer el nuevo orden económico que la Argentina necesita para volver a ser una potencia mundial. Quiero aprovechar este día, con la bandera argentina flameando en el cielo, ¡Ostras! 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 Quiero aprovechar para convocar a todas las autoridades políticas, los gobernadores de las provincias argentinas, los dirigentes de los principales partidos políticos, los expresidentes de la nación, los miembros de la Honorable Corte Suprema de Justicia, los empresarios, los trabajadores y por supuesto a toda la ciudadanía argentina a que nos encontremos la noche del próximo 9 de julio en Tucumán para firmar el Pacto de Mayo y finalmente empecemos juntos a dar vuelta a la página de nuestra historia. Deseo que este año sea recordado en la historia argentina como el punto de inflexión en el que volvimos a empezar a ser grandes. Que Dios bendiga a los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Muchas gracias! ¡Viva la patria! 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 Gracias por ver el video.